Muchas gracias a todos y vamos a sacar esas barreras para que pasen los carros. Ustedes hoy son testigas y testigos de un momento alegre de la vida nacional. Yo como presidente de la República me sumo a esa alegría. Pueden tener la seguridad de que no vamos a abandonar este esfuerzo de continuar avanzando en la devolución de obra pública a todo el mundo.